En el programa anterior te comentamos que la UNLAR de a poco iba retomando a la actividad presencial, a la actividad administrativa, pero en este caso debemos comentarte que en base a los nuevos casos que fueron surgiendo en nuestra provincia de COVID-19, lamentablemente lo que se tuvo que hacer fue intensificar los controles que ya se estaban dando y restringir al máximo de nuevo la actividad presencial. En este caso lo que se realiza es un protocolo triage en el que se realiza una valoración médica, clínica a cada trabajador antes de ingresar, que tiene que ver primero con la toma de la temperatura y luego con la sanitización de las manos para que posteriormente puedan ingresar al establecimiento. En este caso lo que sí se prevé es que sigan realizando sus actividades aquellas áreas que se consideran necesarias en estos momentos, como son el tema de los trámites de títulos, el tema de los exámenes finales y el tema administrativo financiero para que se pueda llevar a cabo el pago de los sueldos a los trabajadores de la UNLAR. Por eso la actividad de nuevo se redujo al mínimo y también así la circulación, la presencia de los trabajadores en el establecimiento que se espera que, como se está trabajando a nivel provincial, también dentro de la universidad simplemente la medida de la circulación de acuerdo a la terminación de DNI. De esta forma volvemos tal vez un pasito atrás, pero con la importancia siempre de cuidar a todos los trabajadores y que la bioseguridad y las medidas necesarias se sigan respetando y nos sigamos cuidando entre todos. ¡Gracias!